Ella no entiende nada. No digas eso. Yo no era nada antes de llegar aquí. Mi hermano acababa de morir. Y yo estaba a punto de correr la misma suerte. No sabía quién era. ¿Sabes qué significa ser una mujer en este mundo y querer algo diferente? ¿Y por eso merecer la muerte? Gracias a ella puedo ser yo misma. No la traicionaré. Pero ese hombre es culpable. Mató a mi madre y también quiere matar a Ade. Sé que es difícil. Pero por amor, también debemos aceptar aquello que no entendemos. ¿Puedo quedármela? ¿Dónde está el muñeco? Lo estoy arreglando. Lo estoy arreglando.